Más audiolibros, presenta. Dios, la imaginación y la humanidad, la verdad oculta de la Biblia desvelada. Neville Goddard. En el vasto lienzo de la existencia, el tejido de la realidad se entrelaza con los hilos de la imaginación divina. Como un artista supremo, Dios pinta el panorama de la humanidad, cada trazo una manifestación de su propio ser eterno. Como un maestro tejedor, la historia se despliega con intrincadas tramas, donde el hilo del tiempo se entrelaza con el misterio de la eternidad. En este tapiz de la creación, cada palabra habla la verdad oculta, cada símbolo lleva el eco de la divinidad y cada corazón late al ritmo de la eternidad. Qué secreto yace oculto en los pliegues de la Biblia, esperando ser descubierto por la imaginación humana. La verdad revelada. Neville Goddard. 11 de marzo de 1969. Cuando el rebelendo Dr. Trasier criticó a Black, diciendo que necesitaba a alguien que dilucidara sus ideas, Black respondió, debe saber que lo que es grandioso es necesariamente oscuro para los débiles. También debe saber que lo que se le puede hacer explícitamente al idiota no vale mi atención. Los más sabios de los antiguos consideraban que lo que no es demasiado explícito es lo más adecuado para la instrucción porque despierta las facultades para actuar. Nombró a Moisés, Salomón, Esopo, Homero, Platón. Luego hizo esta pregunta, ¿por qué la Biblia es más entretenida e instructiva que cualquier libro? No es porque se refiera a la imaginación, que es una sensación espiritual y sólo inmediatamente al entendimiento o a la razón. Hoy te daré un acertijo basado en las Escrituras y trataré de resolverlo por ti. ¿Qué es lo que se convierte en su propio nieto y viceversa? ¿Y cómo puede el divino Creador ser mi padre, pero también mi hijo? Ahora bien, este acertijo no está dirigido a la mente razonable y lógica, sino a la imaginación humana, ya que su respuesta debe ser revelada. Volvamos al libro de Isaías. En el capítulo 7 se nos dice, el Señor mismo os dará una señal. Y a ti una doncella concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios está en nosotros. Esto se confirma en el Nuevo Testamento como, el reino de Dios está dentro. Ahora, en el capítulo 9 de Isaías, leemos, un niño nos ha nacido y se llamará su nombre Padre Eterno. Entonces lo que nosotros, individualizados, daremos a luz como una señal, es un niño que se llama Padre Eterno, por lo tanto, ¿no estamos dando a luz lo que él nos creó? Aquí vemos que el Padre Eterno y el niño son uno, porque ese es el nombre del niño. Él es el Padre Eterno, el ser autoexistente y siempre creado que creó y sostiene el universo, y se nos dice que lo daremos a la luz como a nuestro hijo. Ahora volvamos al capítulo 11 de Isaías, donde leemos, de Isaías saldrá un retoño, de sus raíces crecerá una rama, y el retoño será señor de todo. La solución del acertijo se puede encontrar en los nombres. Isaías significa, yo soy, que es el Eterno y Sempiterno Padre de Dios. El renuevo que sale de Isaías es su hijo David, y de David sale una rama, que es uno con su abuelo. En el capítulo 20 del libro de Lucas, versículos 43 y 44, se hace este mismo acertijo, pero no se responde, como pueden decir los escribas, que Cristo es hijo de David, cuando David, en el espíritu, lo llama Señor. Déjame tomar estos pasajes y reunirlos para ti. El hijo es Emmanuel, que significa Dios está en nosotros. Su padre es David, el amado, y su abuelo es Isaías, que soy yo, el Padre Eterno. Aquí encontramos tres generaciones separadas, por así decirlo, pero el hijo es uno con el abuelo. Ahora desvelemos el acertijo. A David se le llama el amado. Él es la personificación de todas las generaciones de la humanidad y sus experiencias. Es de David que Dios se engendra, porque el sueño no es más que la reproducción de la imaginación divina en la imaginación humana. No hay nada en el mundo excepto Dios, que se reproduce en la humanidad. Dios y la imaginación divina están usando las máscaras de la humanidad para experimentar sus horrores, por lo que en ese sentido la humanidad es su hijo. Y cuando termina el viaje del Dios individualizado, sus experiencias se funden en un solo joven, a quien reconoce como su hijo, David. Entonces, del David de la humanidad sale lo que sería el nieto, que es uno con el individuo, ahora el abuelo. Entonces el acertijo es este, quien se convierte en su propio nieto, quien se convierte en abuelo. Imaginación divina. Hablando de David, Dios Padre dijo, he encontrado en David un varón conforme a mi corazón, que hará mi voluntad. Entonces Dios Padre, habiéndose engendrado en la humanidad, hace que la humanidad haga su voluntad, porque el hombre está completamente bajo el control de este ser supremo. Y mientras está en el hombre, Dios engendra a su nieto, porque el hombre es su hijo y el niño, en Manuel, su nieto. Entonces ya ves, el nieto y el abuelo son uno y tú eres ese. Tú eres lo que engendraste y tú eres su engendrador, porque sales como Dios Padre. Mirando hacia la humanidad personificada como David que te llama Padre, te das cuenta de que David te dio a la luz, su engendrador, por lo tanto, eres el abuelo y el nieto. Tu humanidad es sobre lo que se engendra el niño. Y cuando la humanidad se reúne en un solo joven y se personifica como David, él te llama Padre, haciéndote abuelo y Cristo nieto uno. No digo que esto sea fácil de entender para ti, pero te digo que es verdad. Se produce un milagro fantástico. Es verdaderamente el acertijo de los acertijos. Ahora la pregunta se hace porque los sabios dicen que Cristo es hijo de David, cuando David en el espíritu lo llamó Señor. Cristo es el niño, la señal de que Dios está en nosotros, como el Señor le prometió, diciendo, esto será una señal. Una doncella dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios está en nosotros. Y cuando Cristo nazca, será conocido como el Padre eterno. Por lo tanto, Dios a través de la humanidad engendró a su propio nieto. Como imaginación humana, soy hijo de Dios, pero cuando él me eleva a su nivel, engendro a su nieto. Y cuando mi hijo está frente a mí, veo a David, el ser de quien vino Cristo. Por lo tanto, ¿quién soy yo? Yo soy el abuelo, el yo soy que es uno con el nieto, la imaginación humana. Sé que esto es difícil de entender para ti, pero siento que hemos llegado al punto en el que puedes escucharlo. De Isaías yo soy, el nombre eterno de Dios Padre, saldrá un tallo, David, la humanidad, y de David saldrá una rama, Cristo. Ahora la pregunta es, ¿qué piensas de Cristo? ¿Cómo pueden los escribas decir que es hijo de David, cuando David, en el espíritu, lo llama Señor? Os digo, David es la humanidad, eso que la imaginación moldea sobre sí misma y saca de sí, luego levanta al individuo del que salió, del egreso a sí mismo con el conocimiento de que el abuelo y el nieto son una imaginación gloriosa. Sin embargo, la humanidad permanecerá, porque eso es lo que la imaginación moldea sobre sí misma, a lo largo de la eternidad. Y cuando la imaginación individualizada haya tenido todas las experiencias del hombre, serán reunidas y fusionadas en un solo todo, y aparecerán como el joven eterno, David. Debes pasar por todas las experiencias de la humanidad antes de que el hijo de Dios, David, salga a revelarte como su padre. Es a él a quien se le dio la señal, porque el niño sale de David, por lo tanto, el niño es nieto de Dios Padre y uno con su abuelo, a quien David le revela que eres. Os digo que sois Dios mismo. La eterna imaginación divina se está reproduciendo en la imaginación humana para que tu yo soy sea uno con el yo soy universal. No puede haber otro. Todos los horrores que has conocido o aún puedes conocer se sumarán al nacimiento de ese niño maravilloso. Para nosotros ha nacido un niño. Es por nosotros, la personalidad humana, que nace el niño cuyo nombre es Padre eterno. Luego experimentamos a su glorioso hijo, David, quien lo hizo posible. Así la imaginación divina se hizo humanidad, la imaginación humana, para poder engendrarse a sí misma. Todos los horrores de la historia humana son necesarios para producir ese niño que es nieto y uno con el Padre eterno. El hijo, sin embargo, sigue siendo la humanidad, que se condensa en un solo joven llamado David. Espero que medites sobre mis palabras. Hay muchas cosas que decir y el tiempo apremia, por eso siento que es momento de contarlo. Este es el acertijo. El ser eterno, que es Dios Padre, entró en la estructura eterna del mundo, que es la humanidad. El hombre, tal como lo conocéis, forma parte de la estructura eterna del mundo y en el Dios Padre se reproduce a sí mismo. Y cuando termina su trabajo, saca su efigie de su nieto. Luego el nieto afirma que David lo llama Señor y el Señor es el Padre de David, por lo tanto, el nieto, o Cristo, es la imagen idéntica y uno con su abuelo, el eterno, sempiterno Padre. Medita en mi mensaje. Siéntelo hasta que su significado te sea revelado por una maravillosa experiencia mística. Créeme porque tú eres el eterno Dios Padre. El yo soy universal y tu yo soy son uno y el mismo yo soy. Dios se está trayendo eternamente amoldándose a esa parte de la eternidad llamada familia humana. Es un proceso muy doloroso reproducir la imaginación divina en la imaginación humana, pero no hay mejor manera de hacerlo que de esta manera. Los tres pasajes del libro de Isaías y el capítulo 20 del libro de Lucas proponen el mismo acertijo que he planteado en nuestra lenguaje, sería, como puede, aquello que te engendró convertirse en tu hijo y, al hacerlo, elevarte a tu generador. ¿Quién es Dios Padre? ¿Y cómo puedes entonces mirar atrás a la humanidad y ver todas sus experiencias fusionarse en un solo ser que se presenta ante ti y te llama Padre? Meditad en mis palabras, porque las encontraréis muy estimulantes y lejos de ser prácticas, son las palabras más prácticas que habéis oído. La Biblia es mucho más emocionante que cualquier cosa que hayas oído o leído hoy, porque nada de lo que alguna persona ha dicho se puede comparar con las palabras que has escuchado ahora. Todos los complots y planes de los hombres con respecto a poner fin a este mundo no son parte del plan divino. El plan de la imaginación divina es reproducirse en la imaginación humana, porque Dios sólo se está engendrando a sí mismo. La imaginación divina y la humana no son dos, sino una sola imaginación, que sólo difiere en el grado de intensidad. El propósito de todo esto es que puedas desear cualquier cosa en la realización. He venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Ya no serás esclavo del mundo ni temerás a nada, porque sabrás que eres uno con su Creador. En esa conciencia preguntarás y recibirás una respuesta instantánea. Todo esto será vuestro cuando se cumpla la revelación completa de lo que os he dicho ahora. Cuando leas las Escrituras no encontrarás esto explicado como te he dicho, pero después de haber escuchado mi historia una y otra vez podrás seguir mi argumento. El acertijo es lo que se convierte en su propio nieto y viceversa, el nieto se convierte en su propio abuelo. Si esto es así, entonces, ¿dónde encaja David, el padre del nieto? Pregúntate y serás revelada, porque darás a luz al niño maravilloso cuyo nombre es padre eterno. Te despertarás unos meses después y descubrirás que en lugar de ser el hijo de Dios, eres el padre de David. Así en lugar de dejar a la humanidad como hijo de la humanidad, lo que hiciste, lo dejas como Dios, el padre eterno. Se necesita de la humanidad y todos sus horrores para que Dios experimente con el verdadero padre para producir su semejanza, que es la misma. La humanidad permanece, pero esta vez no una multitud de rostros, sino un solo rostro. Todos los rostros se juntan y se funden en el único cuerpo de tu hijo, que es el hijo de Dios, David, que te llama mi señor. ¿Cómo puedes entonces ser hijo de David cuando David, en espíritu, te llama mi señor? ¿Me sigues? Eso espero. Es una verdad profunda y creo que nada más profundo les llegará, porque esta es la historia de las escrituras. ¿Blacke tenía toda la razón cuando dijo que la Biblia es más entretenida e instructiva que cualquier libro? No es porque esté dirigido a la imaginación, que es una sensación espiritual y sólo inmediatamente al entendimiento o razón. Por lo tanto, lo que se le puede hacer explícito al idiota no merece mi atención. Los más sabios de los antiguos consideraban que lo que no era demasiado explícito era lo más apropiado para la instrucción porque despierta las facultades para actuar. Aquí tenemos un acertijo y debemos responder a su desafío. ¿Cómo puede un nieto convertirse en su propio abuelo? Dices que Cristo es hijo de David, pero dime, ¿cómo puede David, en espíritu, llamarlo mi señor? Si es hijo de David y el padre de David es mi señor, y David en espíritu lo llama señor, no es su propio abuelo. Medita en esto, y tal vez, porque ahora se te ha dado a ti, algo explote dentro de ti para llevarte a su comprensión. Pero la comprensión completa llegará cuando las escrituras se abran dentro de ti como una flor maravillosa que se abre. Encontrarás estas tres generaciones constantemente a lo largo de las escrituras. El libro de Mateo inicia el Nuevo Testamento con las tres generaciones, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí está Abraham, el padre de las multitudes. Luego David, el ser humano amado que dio a luz la imagen de Dios llamado Cristo el Señor. Y Dios y su imagen son uno, así que ahora volvemos al abuelo siendo uno con el nieto. Esto puede parecer profundamente espiritual, pero debo repetir lo que he dicho una y otra vez. Todo lo que sea más profundamente espiritual acabará siendo más directamente práctico. En lugar de luchar con tus problemas, medita en estas verdades reveladas, porque al hacerlo, tus problemas se resolverán por sí solos. En lugar de irte a la cama preocupándote por cómo vas a cumplir un compromiso gratificante, vete a la cama meditando en lo que te he dicho y el compromiso se cumplirá. Tu padre sabe lo que necesitas. Busca primero el reino de los cielos y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando te sientas a resolver un problema, simplemente te involucras con otro y con otro. Pero si meditas en la verdad revelada, todo lo que necesitas será atendido. Mientras meditas en la verdad revelada, intenta resolver estos maravillosos acertijos. Puede que no te deshagas de ellos, pero piensa en lo que te he dicho porque te digo lo que sé por experiencia. No llegué a estas conclusiones por lógica. No soy un filósofo. Soy ampliamente alguien en quien se desarrolló la palabra. Y cuando se desarrolle en ti, también lo contarás por experiencia. Tú que me acabas de oír, medita en el pensamiento de que estás dando a luz a Cristo. ¿Qué será tu hijo porque sale de ti? Y que este maravilloso niño es uno con tu padre, que tendría que ser su abuelo. Si él sale de vosotros y es uno con su abuelo, que es vuestro padre, despertaréis a la comprensión de que sois el padre eterno. Entonces te mirarás a ti mismo, llamado hombre, y lo verás personificado en David, que te llama padre eterno, mi señor. Sin embargo, no podéis despertar como padre eterno hasta que traigáis a Emanuel, que es el niño maravilloso, como el niño es la señal eterna de que habéis dado a luz a Dios, nacido no de sangre, ni de voluntad carnal, ni de voluntad de hombre, sino de Dios, porque Dios se está dando a luz a sí mismo. Esto es literalmente cierto. El niño que sale de vosotros es el padre eterno. En el momento en que traes a Emanuel, Dios en ti sale revelándote como el Dios que lo forjó. Entonces la humanidad de la que salió la señal, se presenta ante vosotros como un solo ser cuyo nombre es David, y David os llama, no abuelo, sino padre. Piensa en la humanidad como el alma del hombre, la novia del señor cuyo hacedor es su esposo. El señor se enamoró tanto de la humanidad, su novia, que lo dejó todo y se unió a su esposa hasta convertirse en una sola carne. Así la humanidad es María, destinada a dar a luz al niño Cristo. Y el niño y el Espíritu Santo son uno, y el niño y su abuelo son uno. Cuando traes al hijo, Dios ha terminado su obra en ti, y su unión contigo es completa. Entonces ya no son dos, sino uno. Esta es la imaginación divina reproduciéndose a sí misma sobre la humanidad, que al final sale como Dios, el Padre Eterno. Ahora pasemos a la meditación. Si te gusta nuestro contenido, deja un like, un comentario para apoyarnos y suscríbete a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros audiovídeos.